Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Aquí, aquí viene llegando el pirófago El tíojo va a correr contra el JJ Y también viene el agua Ahí va el tíojo ¿Cuánto el tíojo? ¿Cuánto el JJ? A JJ, Alejandro Levantelo acá, déjelo a él 8.50, al tíojo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El 19 de agosto llegaste al Guadalupano Te recabas el chistepín de la cuadra a la pitaya Nunca nos imaginamos que ahí pintaras tu rayas Cuando tronaron las puertas derechito le brincaste Tu corredor el peligro no necesito apurarte Ya pa' la ciento cincuenta te decía ya la ganaste Ya pa' corriste ligera tampoco que no regresaste Y que tristeza nos dio a todos los de la cuadra Ver que después que ganaste teníamos que ser puertas de ser Lo que se sugería siempre no hay de recordar No, 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 no Ya lo conoce la gente y apenas tiene cuatro años Por la edad y por sus genes Sé que habrá Panamá para rato Gracias por ver el video